Continuamos en Oriente Noticias y los hechos violentos en la zona de frontera no se detienen. Las víctimas siguen teniendo relación con las actividades informales como el paso de combustible venezolano. Los homicidios ya llegan a 17 en lo que va corrido del año. Pues precisamente las autoridades, Karen y televidentes, ya trabajan en las hipótesis o las posibles hipótesis de esta muerte violenta. Raúl Garzón, usted nos amplía los detalles de esta información. Cuéntenos qué dicen las autoridades al respecto. Muy buenas tardes. Pues las autoridades manejan dos hipótesis. Una sería el hurto de estos vehículos y la otra el cobro por parte de todo ese tema del contrabando que se viene aumentando en los últimos días. Esta es Susana Corzo, asesinada en la trocha La Ramona en el corregimiento de Juanfrío cuando se disponía a pasar contrabando con un grupo de personas. Encapuchados llegaron al lugar disparando contra ellas. Al parecer uno de los agresores sería Alex Narváez, proveniente de Llano Jorge. El aumento de cobro en el contrabando hacia Venezuela serían las causas de estas cuatro muertes recientes en estos pasos ilegales. Conductor de un vehículo pirata, esto nos preocupa porque ya son tres en menos de 90 días. Esto pues genera una alerta, una atención especial por parte de la investigación y por parte de prevención de policía. Maleteros y transportadores informales quienes realizan labores de movilización del combustible son algunas de las hipótesis que trabajan como causa de estos asesinatos, además del posible hurto de sus vehículos para ser vendidos en Venezuela. Nuestro compromiso es que en menos de 72 horas ya tengamos una información cierta y certera de qué puede estar generando esta muerta de estos ciudadanos que coinciden en que son conductores de vehículos informales. Ya son 17 de las personas que han sido asesinadas en los pasos ilegales. A esto se le suman los cinco muertes en los anillos viales dedicadas al transporte ilegal. Las acciones investigativas continuarán y también se tiene previsto el reforzamiento por parte de la seguridad en estos pasos ilegales. Compañeros, hasta aquí toda la información. Siguen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.